Hola a todos, hoy os traigo una review, en este caso es de este libro El gato que curaba corazones de Rachel Wells, de editorial Los imperdibles y bueno como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, conoce a Alfie, un gato que te enamorará, un protagonista dulce y simpático que tiene la capacidad de ayudar a las personas a encontrarse a sí mismas. Una novela que regala felicidad y te recuerda que la vida siempre depara sorpresas. Bueno, es un libro de tapa dura, que tiene 384 páginas, va dura con sobrecubierta y bueno a mí es un libro que la verdad es que de un principio no me daba más, sí que es verdad que me encantan los gatos y me llamaba la atención y me lo habían regalado, pero no me acababa de llamar, pero lo empecé a leer y no pude dejarlo de leer, de hecho me lo empecé un sábado a mediodía y me lo acabé el domingo, con eso lo digo todos y no es finito precisamente. Es un libro que si te gustan los animales de igual cual, aunque sea gato te gustará más, vas a pasarlo con él horriblemente mal, lo vas a pasar también horriblemente bien, te vas a estar emocionando a cada rato, yo creo que es un libro que es para amantes de animales, si te dan igual los animales no lo leas porque va a pasar por tu vida sin pena ni gloria, pero que si te encantan los animales de igual el tipo que sea o te vas a emocionar, ya que es un gato, al fin, que piensa y nos va contando toda su historia desde su punto de vista y como las cosas le van cambiando de bien para mal y de mal para bien, por eso digo que os vais a emocionar totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me a gusto, suscribirse a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.